Bueno, aquí estamos de nuevo. Ha sido complicado llegar dado el cordón que tiene montada aquí la Guardia Civil que no permite acceder a las zonas desde donde mejor visibilidad hay sobre el barco. Sin embargo, bueno, creo que hemos conseguido un sitio privilegiado. Esto de caminar con Gaventura tiene estas ventajas. Bien, ha llegado el helicóptero. Parece que está descargando de nuevo la tripulación. Han bajado ya creo que tres, cuatro individuos. La tripulación recibe la del barco. Y bueno, como veis las peticiones son las que son. Sigue habiendo oleaje. Ahí veis como rompe esa ola contra la popa. Podéis ver aquellas rocas, justamente también que la popa tiene cerrado. ¿Va a bajar alguien? ¿Está bajando alguien del helicóptero? Ahí lo podéis apreciar. ¿Vale? Supongo que sigue siendo gente de la tripulación. Y bueno, aquí os dejo también una imagen sobre la proa del barco. ¿Qué es el casco del barco? Como está ahí tocando. Mira, mira, mira. Oye, como rompen todavía estas foras, ¿eh? Este es temporal y de aquella manera no ha terminado todavía de retirarse, ¿no? Sigue aquí pegando contra la costa. Y bueno, y el helicóptero... ¿qué os voy a contar? Ahí sigue, muy cerquita de las antenas. Muy cerquita del puente de mando del barco, el puente de gobierno del barco. Y bueno, jugándosela, jugándosela. Más ni menos. He tenido una panorámica de aquí, de la ría de Ares. Estamos pegados al borde de un acancelado. Bueno, veremos si el helicóptero se bajará a alguien más o si se retirará ya. No lo sé. Me tardan un poquito. Bueno, es porque... Hay que tomar precauciones, evidentemente. Hay que ver esta sobre la tiranda. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, el viento como baja. En este caso sí que no es suyo. Sí, sí. Puede ser otro miembro de la circulación del buji. Me llevo los cuatro. Bueno, aquí os dejo. Felipe Galego. Un saludo a todos y a todas. Gracias. Gracias.